muy buenas mis queridos y apreciados novatillos como estáis mi nombre es pablo martínez aquí estoy trayendo un nuevo vídeo para el canal de informática pa novatos hacía tiempo que no estaba ahí publicando mucho ver si puedo retomar un poquito el ritmo porque tengo ganas ostia me apetece a mí hacer vídeos ojo no vídeos como éste que es un vídeo que se sale muy de lo que yo suelo hacer que son tutoriales pero es que os lo mira os voy a comentar cuál ha sido la situación yo estaba hablando por teléfono ya con quién con quién cotilla ostia que eres un cotilla con mi señora madre estaba yo ahí mamá y mi madre estaba hijo y está una conversación típica de mi madre se ha echado en al monte está ahí con la informática yo estoy todo loco me tiene todo loco todo loco me tiene porque desquiciado bueno la cosa es que me dice oye es que el teclado no lo veo te voy a buscar una solución para que veas tú bien el teclado no te preocupes para eso estoy yo aquí y buscando la solución he visto una que es el número 5 he visto una movida que digo esto no hemos llegado al límite al límite y digo tengo que hacer un vídeo de cosas que encuentras en en el amazon por ejemplo que las puedes encontrar por internet porque esto es yo creo que por lo menos curioso oye y un vídeo así un poquito más de entretenimiento para el personal venga no me enredo más vamos con el número 1 el número 1 es obviamente un teclado iluminado vale iluminado bien iluminado aquí lo ves mira esto es un teclado tú estás en no sé en la oscuridad de una cueva por ejemplo tú estás ahí en tu cueva haciendo cosas que hace la gente en las cuevas ves esto se se alumbra se ilumina tiene 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 déjame que lo encuentro aquí la imagen tiene unas letras grandes en mayúsculas bien puestas ahí que se encienden esto te ayuda esto te ayuda a ti pues a verlo en la oscuridad oye que también puede ser es que soy muy frica a mí me gusta en el ordenador luces luces yo tengo luces por todas partes tengo luces debajo la mesa en las ruedas de la silla le he puesto luces también en todas partes pues hoy es un teclado que tiene un diseño pues si te mola está bien vale yo os dejaré enlaces de las movidas estas en la bueno os dejaré enlaces de todos menos del número 4 vale el número 4 no porque eso no se tiene que compartir eso qué es eso es una cosa que usan mucho los funcionarios ahora lo veremos nosotros tranquilos bueno en el número 1 esto un teclado aquí que se enciende retroiluminado que mola mucho eso sí con cable a mí los teclados me gustan con cable para que no se me pierdan bueno vamos con el número 2 no que venga vamos con el 2 esto es un clásico esto es un clasicazo que lo flipas esto esto es lo que tú pones en las cámaras ahí pues te gusta ir en pelotillas por la casa no digas que no pasa nada pero esto lo pones tú ahí para que no te vean a ti cómo vas ahí de una para otro cuidado porque esto bueno esto es un clásico esto va muy bien para mantener la privacidad para lo que tú quieras porque simplemente oye pues lo quito y punto nunca sabes quién te puede hackear el equipo porque esto además hay bichos que lo hacen automáticamente aunque también es verdad que ha salido ahora lo del face 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 flunks este es bueno esto que te ponen tu cara en cualquier cuerpo humano ahí dicen ves te hemos pillado que estabas atracando un banco pero si yo no he sido te estamos viendo no te puedes escapar ahora es muy complicado bueno de esto hay sólo hay una cosa de este puesto es un producto esto es mira esto es un trozo de plástico negro que lleva un adhesivo se pega y esto es esto se desliza y tapa el agujerillo vale no sé si hay alguna imagen más ves a mira para el móvil también hostia para el móvil también mira pues mira muy bien si tu móvil no tiene la cámara en medio de la pantalla lo puedes usar para la tablet para el portátil esto va muy bien ves lo pones aquí se tapa y no te ven ya está solucionado que alguien dice hostia que lo he puesto al revés lo he puesto he puesto la cámara en el auto no pasa nada tío lo usas para el otro no pasa nada si esto es han pensado en todo esta gente bueno una cosa de a ver los que yo sé la gente esto lo pilla esto es peña que se dedica muchas veces a esto que lo compra en ya sabéis dónde y luego lo venden aquí un par de euros más caro esto 350 tampoco pero esta es la parte de la descripción que yo me he quedado así como diciendo esto resolución efectiva de la imagen fija 100 megapíxeles o sea esto 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 tiene una resolución de 100 megapíxeles yo me he acordado fíjate cuando he visto esto digo esto no será como lo de las cámaras sony aquella fija no sé si os acordáis las steady camera no las las flash cam estas bueno una de estas que ponían la que tenían visión nocturna no se coste y le veas a la gente también el mismo objetivo que esto pero al revés para ver a la gente ahí más natural os acordáis de las cámaras sony aquella bueno 100 megapíxeles esto qué pasa si yo estamos esta mierda mira yo yo tengo aquí un móvil con una cámara de 114 megapíxeles que esto se vuelve transparente no soporta tanta resolución se despega y se cae la cámara tiene tanta potencia que atraviesa el plástico y si es así qué tipo de plástico estáis utilizando para hacer esto bueno no son dudas que me han surgido porque yo soy un tío muy curioso vamos con el número 3 este es útil este es útil muy útil esto es una lámpara que la pones tú encima del monitor y esto para qué sirve esto sirve para verse mejor pero ojo para verse mejor evitando el efecto conejo el efecto conejos hay que evitarlo y alguien dirá pablo el efecto el efecto conejo que tienes cuando pones en alrededor de tu pantalla luces que te miran a ti te pasa como el conejo cuando le echan las largas que te quedas todo loco y dices hostia la retina la pupila las pestañas se me han despeinado esto tiene una cosa veis aquí hay cuatro imágenes dos a la izquierda dos a la derecha efecto conejo a la izquierda esto qué significa que te mete la lente ahí pum en toda la ñasca en el medio del ojo en el centro del como un francotirador pum en todo el medio esto que hace pues esto tiene un ángulo y esto en vez de darte en todo el ojo te da en todo el pecho y hay cada uno que elija no yo prefiero que me den la cara eso ya es tu movida pero bueno esto esto va bien yo tengo uno por aquí por casa y la verdad es que mola mucho porque te una es que fíjate que además tiene que puedes poner la calidez vale para que sea más fría la luz o más cálida y luego es que esto esto alumbra muy guay esto esto alumbra muy guay fíjate que te alumbra aquí todas las toda el área de trabajo pues aquí tienes una libreta con tu bolígrafo pues mañana tengo que meterme en el canal de informática para novatos y darle tres likes muy bien así me gusta eso te lo vas apuntando para que no te se olvide bueno ahora toca ver el cuarto y el cuarto me preocupa porque no quiero ser yo justamente quien esté dándole ideas a nadie de de este tipo pero a ver si eres un funcionario lo primero te voy a decir no te mosquees porque sabes que es verdad yo sé que se da el caso que todos los funcionarios de españa con los que tú le dices no es que te dicen no no pero yo no yo sí que trabajo claro que sí hombre claro que sí y yo soy hijo de julio iglesias y bill gates es un híbrido y campeón todos bider es que ya el nombre ya el nombre te joder te lleva al lado oscuro bider cojones bider bider mouse jiggler ton inglés inentengible inentendible no sé palabras que se han inventado mover esto que movida es lo que es mira tú estás hablando por teléfono claro en una mano pillas el móvil y estás ahí si es que no tiene manos libres porque ya sos en eso es en nivel soy el funcionario de nivel 4 ya es ya es y con la otra pues tienes que estar moviendo el ratón porque claro es que la gente somos así de cabrones queremos que vayáis a currar y que curréis entonces dice es que yo no voy a currar tengo un programa a piezos que ve cuando el ratón no se mueve porque tienes que estar hablando por teléfono y moviendo el ratoncito no tronco pues no te vas a creer otro día estaba yo aquí en el ministerio de tranquis de buen rollo yo estaba normalmente pues haciendo lo que hago todos los días que si tomamos un cafelito que si comentar al compañero nano que me vinieron dos personas dos personas juntas de golpe tío yo no sabía qué hacer yo estaba ahí y madre mía yo lo entiendo porque eso es normal a veces pasa que te entra una avalancha de dos personas y lo flipas en colores lo sé no pasa nada esto que va a conseguir pues esto va a conseguir que ya no tengas que estar moviendo tú el ratón con la mano entonces qué ventajas te aporta pues mira en una puedes tener el móvil y en la otra pues oye no sé el cafelillo el carajillo el cubatilla la cerveza de las doce y media lo que sea lo que sea puedes tener ahí con una y pim pam vas hablando y hostia nada vale está bien verdad pues aquí tenemos un cacharro que sirve para la gente que es vagancia vagancia así que todos los comentarios que me dejen el cuatro es el mejor más vagos que atacó y el quinto el quinto el quinto elemento el quinto es el que realmente me ha me ha inducido a mí me ha a pablo tienes que hacer este vídeo pero antes de ver el quinto y mientras estás flipando con el dar beider este estás sentado en una silla ahora no yo quisiera pensar que si estás de pie tío siéntate ya estás sentado perfecto la silla en la que te acabas de sentar o en la que ya estabas sentado atención a la pregunta que yo voy hilando yo engancho yo tengo una pregunta pero va tiene relación la silla de qué color no no de qué colores no la silla tiene reposabrazos o es de esas que está con apertura lateral para salir corriendo si hiciera falta no tiene reposabrazos tío o sea tú no sabes lo que es disfrutar la comodidad de un reposabrazo verdad que no no te preocupes porque el número 5 que es un soporte bueno vamos a verlo número 5 esto es el número 5 alguien dirá hostia un reposabrazos no 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 esto es un invento de un mexicano algún mexicano que hay aquí os digo yo que esto lo podéis patentar prestar atención porque os voy a mejorar el diseño y el mexicano pablo tío qué pasa con los mexicanos ahora me vais a entender tú fíjate esta movida esto es para que tú pongas el antebrazo ahí esto se supone que sería el brazo entonces esto es el ante antes del brazo ante esto que tú tú cómo lo ves si hay algún mexicano que esté viendo esto ya ya está ya está diciendo pablo ya sé ya sé por dónde vas hay que mejorar el diseño y ahora te voy a dar unos tips hay que mejorar el diseño pero quédate quédate con la historia eh atención esto esto hay que ponerle un cablecillo usb que aquí meta un poco de temperatura no del infierno pero sí un poquillo que esta zona se mantenga caliente esto tiene que estar caliente para qué para poner las tortillas que tortillas las del alambre que está reposando en esta pequeña bandejita de aquí esto puedes mejorar un poquito la superficie para que no te se caiga poner algún antideslizante pero aquí las tortillas aquí tu bandejita con el alambre que hay que mejorar el diseño por supuesto y te voy a dar el diseño final para que lo vayas mañana y lo patentes para ti te lo regalo yo porque yo soy así de generoso como como lo estás oyendo a esto le faltan tres accesorios tres accesorios le faltan a esto uno es en un lateral un una pincita o algo para unas servilletas tío porque los tacos es lo que tienen que de vez en cuando hostia qué más le falta esto imprescindible dónde vas a poner la chela encima la mesa no que sabes que eso te deja un surco ahí luego que que gotea y sobre todo cuando está fresquita verdad no una un engancha aquí para poner la la chela hostia me cago en todo lo que se menea y luego lo más importante he dicho tres llevamos dos este solamente los mexicanos me van a lo ponéis en los comentarios me van a decir pablo tío eres un crack lo sé por eso estoy aquí dándote esta malla magnífica y maravillosa idea tienes las servilletas tienes tu chelita tienes aquí arriba tu bandejita con el alambre aquí tus tortillas calientes no me dirás calidad y debajo de esto hay que poner aquí una pequeña cestita o algo que recoja lo que se sale del taco porque tú el taco te pones a llenarlo y cuando pillas la tortilla sabes que siempre se cae algún trocito coña pon algo debajo que lo recupere porque si no termina el suelo que eso parece un gallinero todo lleno de trozos de cacho de pedazos de taco de carne de de lo que sea que tú le echas ahí de pastor pues de pastor hostia lo que te gusta a ti a mí me gusta que me gustan los de pastor y los de costilla bueno pues ya está aquí tenéis el último el número 5 que al final ha tenido un giro inesperado lo que yo pensaba que esto lo iba a presentar como un reposabrazos lo he representado lo he representado sí sí porque lo he representado he grabado el vídeo 14 veces bueno al final ha terminado siendo esto un excelente soporte para tus tacos en la oficina aquí cada uno tiene los suyos eso sí eh ponerle lo de las tortillas para que no se enfríen tío porque a lo mejor en verano aguantan bien pero en invierno y tal esto luego es metálico vete a saber esto se enfría luego malamente malamente entonces un cablecillo ahí usb que tú le enchufas y esto se mantiene calentico ahí incluso se lo puedes poner a este lado también una base o algo para que te caliente y que no se enfríe y con esto amigos de informática para novatos me despido no quiero despedirme sin antes deciros que sí que me encuentro bien estoy normal no me ha pasado nada no no me da un golpe en la cabeza ya venía así de casa así que tranquilos que lo de que se me vaya la olla de esta manera de vez en cuando va a suceder y nada pues que espero que os hayan gustado estos cinco pedazos de cachos de gadget que vamos a repasar muy rápidamente un teclado que se enciende con letras grandes y gordas para que lo veas en la oscuridad con cable para que no se te pierda un auténtico inventazo que es el plástico cubre cámaras para que no te vean ahí el péndulo cuando vas paseándote por la casa que más tenemos la increíble linterna con efecto anticonejo o sea no con anti efecto conejo vale esto no te genera el efecto conejo lo corrige y te dan todo el pecho recuérdalo eso es importante aquí el invento preferido de los funcionarios oye que soy funcionario te dan el primer día de tu puesto de trabajo te encuentras un bolígrafo una libreta y tu dar vader para que puedas empezar a trabajar entre comillas grandes y por último el auténtico y verdadero dispensador de tacos que si no tienes tacos en ese momento te puedes apoyar el brazo mientras esperas que te los traigan con esto me despido un saludazo novatillos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un saludo ¡Gracias!